buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila dentro título hoy vista en una casa tenemos al final de la escalera film dirigido por peter medak y protagonizada por jorge c scott trish van de baird melvin douglas y john colicos con una duración de 109 minutos del género terror y thriller fue estrenada en 1980 al final de la escalera es una historia de fantasmas con clase un clásico de los años 80 el horror de esta película de miedo es en realidad psicológico y no muestra ni una pizca de sangre pero realmente asusta mucho con la atmósfera de suspense ligada a un gran guión una casa de terror fría espeluznante y escalofriante que viene equipada con una atmósfera oscura e inquietante y se ve aún más impulsada por la actuación segura de jorge c scott ahora un breve resumen la historia comienza con una familia empujando su vehículo por una carretera nevada al parecer el automóvil no funciona por alguna razón john russell el padre de familia encuentra una cabina telefónica en esa misma carretera en la escena se ve un coche por un lado que pierde el control y un camión por otro lado que no puede esquivarlo y acaba chocando contra él los dos vehículos después del accidente arrollan a la madre e hija que en ese momento estaban jugando con la nieve y mueren mientras john se queda atrapado en la cabina telefónica un tiempo después el compositor de la ciudad de nueva york se muda a seattle luego de la muerte de su esposa e hija se muda a un hotel mientras espera encontrar algún apartamento o casa después de hablar con algunos amigos eva le comenta a john que tiene una amiga que trabaja en la sociedad para la conservación histórica y que podría encontrarle pues eso una casa para poder aborrear el piano sin molestar a nadie pronto ve y alquila una mansión de la conservación histórica clare norman que es quien la bueno quien se la alquila le dice que la propiedad ha estado vacante durante 12 años así que se va a vivir allí no mucho después de mudarse john comienza a experimentar fenómenos inexplicables comenzando con fuertes golpes todas las mañanas mientras toca el piano se abren las puertas los días pasan y siguen los golpes mañaneros mientras él tiene pesadillas todas las noches una noche descubre todos los grifos de agua abiertos y ve la aparición de un niño ahogado en una bañera poco después el panel de la vidriera roja se rompe cuando él está afuera y tras investigar encuentra una puerta cerrada con tablas en un armario que conduce a una habitación oculta en el ático john toma una caja de música de la repisa de la chimenea y descubre que toca la melodía de piano exacta que acaba de grabar abajo john y clare investigan la historia de la casa ellos creen que el fantasma es el de una niña muerta fuera de la casa en un accidente de tráfico en 1909 la cosa es que esa misma noche y mientras esté mirando un álbum de fotos en una de las habitaciones de la mansión escucha caer una pelotita desde las escaleras agarra la pelotita y se dirige a un puente y la tira al río porque no le hace ni puta gracia al volver a casa la pelotita vuelve a aparecer cayendo por las escaleras otra vez así que ahí lo llevas entonces john celebra una sesión y escucha la voz del espíritu en un equipo de audio llamándose a sí mismo como joseph carmichael john descubre que joseph era un niño lisiado y enfermizo de seis años que fue asesinado en 1906 por su padre richard porque era poco probable que cumplieran los 21 así que por qué esperar momento en el que habría heredado una enorme fortuna de su difunto abuelo para asegurar la herencia richard reemplazó al niño muerto con uno obtenido de un orfanato local y se lo llevó a europa con el pretexto de buscar tratamiento para su condición después de años fuera regresó con el niño cuando ya tenía unos 18 años alegando que estaba curado mira qué cosas entonces se acercan a las escaleras y aparece una silla de ruedas roñosa y llenita de telarañas arriba del todo de pues eso las escaleras al día siguiente visita al niño que ahora es un anciano un destacado senador de los eeuu que también es un importante patrocinador de la sociedad histórica propietaria de la casa donde su padre adoptivo cometió el asesinato la investigación de john lo lleva a esa propiedad construida en un terreno que alguna vez fue propiedad de la familia carmichael donde cree que el cuerpo del niño asesinado el verdadero joseph carmichael fue arrojado a un pozo dentro de la casa allí encuentra el esqueleto del niño con su medalla de bautizo john intenta hablar con el senador carmichael pero se contiene hasta que un día ve al senador y le enseña la medalla el senador se perturba al verla ya que es idéntica a la que tienen su poder y que le dio su padre adoptivo la sociedad cancela el contrato de arrendamiento de la casa de john y despide a claire el senador carmichael envía a un detective de witt a la casa de john en un intento de intimidarlo y recuperar la medalla john se niega y cuando david se va para obtener una orden de registro su vehículo choca misteriosamente y bueno al parecer muere después de la muerte de david el senador carmichael accede a reunirse con john john le cuenta la historia carmichael regaña airadamente a john por acusar a su padre adoptivo de asesinato john deja la medalla de bautizo del esqueleto junto con la única copia de la grabación de la sesión y se disculpa claire va a la casa a buscar john y es perseguida por la silla de ruedas de joseph hasta que se quepa las escaleras cuando llega john la casa comienza a temblar intenta apaciguar al fantasma de joseph pero cae del segundo piso cuando el fantasma de joseph prende fuego a la mansión simultáneamente el senador carmichael compara las dos medallas y al darse cuenta de la verdad cae en trance mirando el retrato de su padre adoptivo entonces john es testigo del cuerpo astral del senador subiendo las escaleras en llamas a la habitación de joseph claire rescata a john mientras carmichael es testigo del asesinato del niño y sufre un infarto fatal cuando john y claire ven subir el cuerpo del senador a la ambulancia ya a la mañana siguiente la silla de ruedas quemada de joseph se encuentra entre las ruinas de la mansión y su caja de música comienza a tocar una canción de cuna fin de esta historia dirigida por peter medec la película comienza con una escena desgarradora que establece instantáneamente el tono subyacente de esta historia pero a medida que avanza la trama se convierte en una tragedia diferente al cambiar de lo psicológico a lo sobrenatural medec se asegura de que la trama siga siendo impulsada por los personajes mientras que el espeluznante trabajo de cámara y el escalofriante diseño de sonido se suma a la calidad poco acogedora de la mansión mi valoración de al final de la escalera es de un 9 sobre 10 la película funcionó bien por varias razones la música fue efectiva la actuación muy agradable y la historia fue simplemente espeluznante al final de la escalera es un enfriador de combustión lenta inteligentemente diseñado que se va a su tiempo con la premisa pero sin embargo nos mantiene interesados e involucrados en su historia con una entrega constante de emociones y sustos por último suscríbete al canal de lo me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado